La directora de protección social en el municipio de Zipaquirá nos habla sobre las actividades que han realizado y las que vienen para nuestros jóvenes en el municipio. Bueno, Zipaquirá cuenta con un grupo muy interesante de jóvenes, son jóvenes emprendedores dinámicos, dentro de lo que hemos identificado es que hay varias organizaciones de jóvenes, todas interesadas en trabajar en el tema de los jóvenes, en los intereses de los jóvenes. Pues la administración también ha querido unirse a ellos y ha venido trabajando en temas como prevención del consumo de sustancias psicoactivas, prevención del embarazo en adolescente, hemos trabajado en coordinación con el hospital, la atención preferencial a jóvenes, hay una unidad atendiendo los días viernes específicamente todas las necesidades de los jóvenes, en cuanto, en términos de enfermedad y también en términos de salud, asesorías y consejerías de interés de los jóvenes. Se ha trabajado al interior de los colegios, prevención de consumo de sustancias psicoactivas en coordinación con la gobernación, y hemos estado trabajando sana convivencia, se ha estado impulsando algunos proyectos productivos de jóvenes, unos participaron en la OIM, en una convocatoria que hizo la OIM, se presentaron cuatro proyectos, de los cuales tres fueron aceptados, ellos pueden recibir hasta un recurso de 8 millones para apoyar sus proyectos, sus unidades productivas, en este momento hay tres, otras tres unidades que van a participar en Corferias, y dentro de lo que sigue pues es articular acciones con Cultura, con el Instituto de Cultura, con el fin de celebrar la Semana de la Juventud, en Festi Juventud, hay un tema para ellos, que básicamente es arte, es que al interior de los colegios se trabaje el tema de sana convivencia, y podamos articularlo con Festi Juventud, que es un tema que pertenece al, digamos que al Festival Sardinero que se va a celebrar. Bueno, dentro del municipio de Zipaquirá hay varias organizaciones, varios colectivos de jóvenes, ¿cómo trabajan o cómo es el trabajo que realizan desde la Secretaría de Protección Social con ellos? En primer lugar, pues no queremos entorpecer la dinámica que traen cada una de las organizaciones juveniles, sino queremos apoyar desde la oferta institucional que tiene la Alcaldía Municipal, y mirar cómo nos articulamos sin que se altere la dinámica y el objetivo que cada una de las organizaciones ha formulado o tiene dentro de su trabajo. Bueno, ¿cómo va a ser la participación o cómo se va a realizar el Festi Juventud del que usted nos acaba de hablar? ¿En qué fechas, qué horarios, cómo va a ser? Bueno, la idea es que se trabaje al interior de las instituciones educativas el tema de la sana convivencia, ellos van a estar trabajando durante algún tiempo, al final ellos muestran, digamos que los resultados, el producto de su labor y de su trabajo, esta va a ser pues premiada y van a tener la oportunidad de socializar lo que han trabajado. Pues está dado para que se lleve a cabo en el mes de agosto, al interior de los colegios se va a trabajar todo el mes de agosto y digamos que la fecha grande va a ser el 22 de agosto. Bueno, también la participación del programa de juventud en el Festival Salinero, ¿cuál va a ser? Pues básicamente es, se va a llevar a cabo como una semana de la juventud, pero es el mes de la juventud, todo el mes de agosto trabajando, como te venía diciendo, al interior de los colegios, sana convivencia. Listo, ¿qué otros proyectos vienen por parte de la Secretaría de Protección Social para seguir trabajando con los jóvenes del municipio? Pues en este momento se está trabajando articulación con desarrollo social, capacitaciones con el SENA, donde se hace la convocatoria para que los muchachos se inscriban y puedan tener su, digamos que además de su bachillerato, otra opción escolar, viene y se está gestionando Jóvenes en Acción, que es un apoyo que da el DPS para que los jóvenes sigan estudiando, no solamente lleguen a su bachillerato, sino que también se les dé un incentivo económico para que ellos lleguen a hacer su carrera técnica, tecnológica, inclusive universitaria, y el municipio está gestionando para que esa oferta llegue a nuestro municipio. Cualquier pregunta que los jóvenes tengan al respecto ya se pueden acercar a la Secretaría de Salud con el fin de darles la información e ir teniendo esa base de datos. Sí, el gusto es mío también. Nosotros, la Secretaría de Salud y Protección Social se ubica en el Palacio Municipal sobre la carrera octava número 539. Nuestros teléfonos son 593-9150 de las extensiones 121-126. ¡Gracias!